buenos días amigos en horas de la mañana me di la sorpresa de que he podido recolectar poli porque es observar la naturaleza ayer yo recogí en horas de las tardes un poco de poli pues ahora por la mañana vengo a polinizar yo sé por qué unas flores que están ahí y ahí pueden apreciar se ponen que yo recogí los punticos blancos de ese ustedes ven ahí pegado al borde de la tapita es entonces el día de hoy vamos a polinizar con el poli que recogimos ayer con el poli que recogimos hoy hay bastantes flores esto es una actividad que se debe hacer diariamente en temporadas en las plantas con flores vamos a polinizar entonces tenemos una hermosa flor dejame enfocarle el tripero un poquito me decía que tú en el caso medio yo no no lo he hecho diario por qué razón porque después toda la fruta madura al mismo tiempo entonces evitando es aparte tampoco me acompañó yo quería haber dejado un día por el medio no me acompañó ya que había el tiempo en la que ha estado lloviendo en estos días aquí tenemos el poli y aquí tenemos el prensé y volitamos el poli y se lo pasamos a la poli vamos a la hora y en la punta del pincel y en la punta del pincel déjame la cámara se me está moviendo en la punta del pincel este es el poli estoy solo hoy en porque usted se lo ha dormido todavía se gira el pincel se gira el pincel para que todos los ovarios cojan por esto se debe hacer a las horas de la mañana estoy cojando la furia está alta para su polinización vamos a buscar otra que esté por aquí por la zona y aquí vemos otra a ver si la pueden apreciar ahí está un poquito menos abierta que esta vamos a polinizar se pasa por el pincel por la tapita se abre un poquitico y se gira una cosa que se hemos vivido en la anterior se le quita un pedacitico de pétalo para saber que está polinizada no hace que pasemos al rato y que ramos polinizarla con una suave que se poliniza es suficiente aquí tenemos otra que está la misma rama vamos a buscar a ver está aquí escondido aquí ahí se puede apreciar vamos a polinizar lo mismo lo mismo se introduce el pincel y se gira ella tiene un un pegamento como una gelatina y el poli se pega a esa gelatina esta flor por la tarde se le puede recoger poliniza aunque están viendo que ya hoy por la mañana pude recoger que es un día tremenda alegría vamos a buscar otra aquí arriba tenemos otra vamos a ver cómo le llegamos a esa flor ninguna la puntuación hay otra hay una más Vamos a polinizar Esto es un video demostrativo Ya que varias personas me han preguntado ¿Cómo se poliniza? Parece que no pudieron apreciar en el video anterior ¿Cómo yo polinizé? Pues aquí se lo muestro Se gira Ya la flora está polinizada La pellizcamos Para saber que está polinizada Bueno, yo voy a seguir polinizando Ya le hice una demostración De la recogida del poli En el video que subí ayer Y hoy en ¿Cómo se poliniza? Ahora, ¿qué tiempo demora la fruta? ¿Qué tiempo demora en el convertirse en una fruta? Depende de las condiciones ambientales Esta planta Esta fruta Posible que a lo mejor que este año cede O para el próximo año Es que empieza a crecer muy lentamente Y a desarrollar muy lentamente Bueno amigos Muchas gracias Y hasta un próximo video Bye Bye